Bueno, vamos a dar inicio, chicos. Vamos a tratar de explotar esta hora que tenemos lo más que podamos. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Ok, deberían de estar viendo mi presentación de PowerPoint. Bueno, primero que todo, quiero conocer un poco a la audiencia que nos acompaña en esta noche. ¿Alguno de ustedes ha estado en algún otro webinar de Excel con nosotros? Pueden compartir la respuesta a través del chat. ¿O es primera vez que nos acompañan? ¿Quién han estado más veces en este año con nosotros? A ver, cuéntenme. Primera vez, Sol. Muchas gracias. Excelente. A ver, ¿alguien más? ¿Quién se anima a compartir? Primera vez, Lua. Andrés, primera vez, primera vez. Excelente, muy bien. Brandon, sí, lo recuerdo. Ella varias veces. Excelente, muy bien. Muchas gracias. Entonces, la mayoría es primera vez que está con nosotros. Excelente. Lo pregunto para explicar bien la dinámica de lo que va a ser este webinar. Entonces, vamos a dar inicio, ¿verdad? Me presento en primer lugar. Yo soy Carlos Aguinaga. Soy ingeniero en sistemas. Tengo varios años de experiencia impartiendo clases de office. Tengo el placer de ser el coordinador de cursos tecnológicos y gerenciales en VLA y uno de los instructores de Excel. Entonces, es un placer para mí estar con ustedes en esta noche compartiendo este tema tan interesante como es tablas en Excel. ¿Qué es lo que... Bueno, es la agenda. La agenda de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos a ver, primero que todo, qué son rangos de datos. Que a veces eso crea una confusión con respecto a lo que serían las tablas. Vamos a ver qué son en realidad las tablas de Excel. Los elementos de una tabla de Excel. Vamos a ver qué es una tabla dinámica, cómo se inserta. Vamos a conocer las estructuras, los campos de esta tabla dinámica. Las herramientas que podemos utilizar con ellas. Vamos a trabajar con slicers y vamos a finalizar con gráficos dinámicos. Entonces, si se fijan, es una agenda muy ambiciosa. Entonces, vamos a tratar de abarcar todo lo que he preparado, lo que hemos preparado para ustedes en esta noche. Entonces, espero que estén participando. Voy a tratar de hacerlo muy dinámico. Así que, por favor, tengan sus manos listas para tepiar respuestas a través del chat. Ok. ¿Qué es lo que necesitamos para este webinar? Necesitamos, en primer lugar, unos datos que vamos a utilizar para estar haciendo los ejercicios. Ya les voy a compartir a través del chat este link para que lo puedan descargar. Y también necesitamos una computadora con Excel si usted quiere hacer los ejercicios conmigo. Si solo lo está viendo a través de un celular, no hay ningún problema. Después, posteriormente, puede ver la grabación en nuestro canal de YouTube y replicar los ejercicios. Puede guardar el link que voy a compartir para que posteriormente lo pueda hacer con más calma. Ok. Los que quieren vivir una experiencia real de lo que son nuestras clases, entonces vayan haciéndola conmigo. No voy a poder ser tan específico y atenderlos personalmente a cada uno de ustedes por la cantidad de personas que hay en nuestras clases. Hay una menor cantidad de personas y el tiempo de la clase es mucho más largo. Entonces, eso nos permite cierta flexibilidad para dar una atención más personalizada a cada uno de ustedes. Pero voy a hacer lo que pueda. Entonces, me gustaría saber qué versión de Excel tienen instalada. Si no saben cómo obtener esa información, me lo pueden decir y yo lo explico rápidamente. ¿Qué versión de Excel tienen instalada? Los que van a seguir la experiencia completa y hacer los ejercicios con nosotros. A ver, me pueden decir a través del chat. La versión de Excel, 2019, excelente, perfecto, nos sirve súper bien. ¿Quién más? A ver, 2013. Sí, vamos, va a haber un paso que no va a poder hacer con la versión 2013, pero hay otra solución que les voy a dar. 2019, perfecto, 365, perfecto, no hay ningún problema. A ver, ¿Quién más? Solo cuatro participantes. Vamos a tener que dar un premio a esos cuatro participantes al final. 2019, 2016, excelente. ¿Alguien tiene 2010 o 2007? ¿No? Ok, perfecto. Si alguien lo tiene a estas alturas de la vida, yo les recomendaría que actualizaran una versión nueva, por lo menos 2013, porque están desaprovechando un montón de funciones y características que las nuevas versiones traen. Ok, por si acaso, porque ya me he encontrado en los cursos esa, esa situación. Entonces, lo más recomendable es que actualicen si pueden. En el curso les mostramos cómo actualizar. Ok, vamos a descargar este archivo de esta URL. Se la voy a compartir. Un momento. Un momento. Ok, esto que le acabo de compartir, que termina en HTML, es una página web, ¿Verdad? Lo primero que voy a hacer es obtener estos datos, jalarlo de esta página web e insertarlo en mi libro de Excel. Ok, esto se hace a través de algo llamado Power Query. Power Query crea una consulta a este servidor web, se conecta con esta página web y me permite traer los datos. Esto lo va a poder hacer usted en una versión 2016 o 2019. En la versión 2013 tiene que tener instalado y activado el complemento llamado Power Query. Ok, entonces, si usted no lo tiene instalado y activado, entonces, si usted no lo tiene instalado y activado, puede descargar el archivo de los datos de esta dirección que voy a compartir ahorita, en este momento. La que termina en el archivo de Excel, la que termina en el archivo de Excel, en el archivo de Excel común y corriente. Lo que tenga la versión 2016 o 2019, vamos a jalar esos datos desde la página web de la siguiente manera. Ok, abrimos Excel y vamos a buscar en la, vamos a abrir un documento nuevo, un libro en blanco y vamos a buscar en la cinta de opciones, datos, nueva consulta. Ok, busquen algo similar a esto, que diga nueva consulta y aquí vamos a seleccionar la fuente desde donde queremos jalar los datos. Los podemos jalar desde un conjunto, bueno, aquí las tenemos todas las opciones, desde un archivo, desde una carpeta donde hay un conjunto de archivos o desde otros lugares. No me quiero enfocar mucho en esto, hay otro webinar que nosotros brindamos específicamente de esta herramienta. En el curso la miramos a profundidad. En este caso vamos a jalar los datos desde una web. Entonces vamos a seleccionar desde otras fuentes y desde la web. Aquí nosotros vamos a pegar la URL de donde está la tabla. Entonces esto funciona con cualquier sitio web que tenga una tabla HTML en su código. Ok, entonces aceptamos, puse la URL y presioné a aceptar. Ahora aquí voy a seleccionar de la lista el último endpoint aquí donde está mi tabla. Si ustedes se fijan aquí me está mostrando una lista de todos los directorios o de las entradas de esa página web. Yo voy a seleccionar la ruta completa. Selecciono la ruta completa y doy clic a conectar. Ok. Y clico a conectar. Entonces se está haciendo una conexión con ese servidor. Se está analizando esa página y en este momento me va a presentar las opciones que tengo. Si en la página hubiesen varias tablas, entonces yo podría seleccionar una de ellas. Ok. Aquí lo tengo. Por ejemplo, este es el la tabla principal. Ok. Vamos a ver. Sí. Sería esta. Entonces aquí van a aparecer varios objetos. Ustedes le dan clic y van a poder ver las tablas. Cuando lleguen a la tabla que ustedes necesitan, ustedes le van a dar clic en cargar. Aquí hago un paréntesis solo para explicar que los datos se pueden transformar. O sea que si yo quisiera definitivamente eliminar esta columna antes de cargarla a mi Excel, eso lo voy a poder eliminar si le doy clic en transformar. En este caso la quiero íntegra como está. Entonces lo voy a dar clic en cargar. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? De utilizar Power Query. Que si en mi página web se actualizan los datos, yo actualizo mi tabla y listo. Se hace la conexión, se realizan todos los pasos que yo hice. Yo voy a tener mi tabla siempre con la última versión, con la última información. Sin necesidad que yo me vuelva a conectar. Eso lo va a hacer automáticamente Excel. Ok. Entonces ya pueden imaginarse toda la utilidad que le pueden dar a eso. En este caso no nos vamos a enfocar en eso. Les digo, solo les estoy dando algunas pinceladas de lo que se puede hacer para que ya tengan una idea. Ok. Listo. Aquí tenemos los datos entonces. Esto que ustedes están viendo en sus pantallas es un objeto específico de Excel. Ok. Entonces ya tenemos los datos. Perfecto. Ya tenemos el recurso. A ver, comentenme quiénes lo pudieron hacer, por favor. Les recuerdo que si no lo pueden hacer, pueden utilizar el archivo ya con los datos. Los voy a abrir en este momento para que hagamos las dos versiones del ejercicio. Ok. Acabo de abrirlo. Entonces en este momento se está abriendo el archivo con los datos. Ok. Marco sí lo pudo hacer. Excelente. Les recuerdo que después pueden ver la grabación. Ah, ok. Sí, tiene razón. Entonces después puede ver la grabación y replicarlos. Ok. Si no lo pueden hacer con Power Query, recuerden que los pueden descargar desde esta URL que acabo de compartir. Ahora, una pregunta muy importante. Esto que ustedes están viendo en pantalla en este momento es una tabla, un rango o una tabla dinámica. A ver quién me puede contestar esta simple pregunta. Tiene entre opciones tabla, tabla dinámica o rango de datos. ¿Qué es esto que ustedes están viendo en su pantalla? En la regía de Excel en este momento. Una tabla, dice Marco. ¿Alguien más? Un rango de datos, dice Sol. Rango de datos. Va ganando rango de datos. A ver quién da más. A ver si me comparten ahí. Es un rango, dice Marco. Se arrepintió. Perdón, es un rango. A ver. A ver. Alguien que tenga otra opinión. Una opinión diferente. A la una. Le damos el premio. A la dos. Rango de datos. Conjunto. Es conjunto de datos. Sí, podría ser un rango de datos. Lo vamos a tomar como un sinónimo. Ok. Perfecto. La respuesta correcta es un rango de datos. Ok. Vamos a regresar a la presentación para analizar más detenidamente esta información. Entonces nosotros vamos a estudiar tres elementos. El primero, que son rangos de datos. El segundo, que son tablas en Excel. Y la tercera, que son tablas dinámicas. ¿Qué es un rango de datos entonces? ¿Por qué estamos diciendo tanto esta frase, rango de datos? Los rangos de datos simplemente es un conjunto de celdas que pueden tener el aspecto de una tabla. Pero como pueden leer acá, Excel no las reconoce como tal. Ok. Porque las tablas tienen características específicas que los rangos de datos no tienen. Por ejemplo, si yo esto, que ustedes me dijeron que era un rango de datos, si yo a esto, se lo vamos a tomar esa pequeña parte, le hago lo siguiente. Si yo le hago esto. Ahora, ¿Qué sería? ¿Una tabla o un rango de datos? A ver, rapidito, a las tres primeras personas que contesten le vamos a dar un premio. A la una, a las dos y a las tres. Ah, qué lástima. Hubieron cuatro y yo dije tres, entonces no hay premio. Entonces, esto que ustedes están viendo en su pantalla, sigue siendo un rango. Ok. Sigue siendo un rango. Solamente le he aplicado formato. Si ustedes se fijaron, solo le puse bordes. Solo le puse relleno, le puse negrita y nada más. Solo le apliqué formato, pero sigue siendo un rango de datos. ¿Yo puedo trabajar con él? Sí, claro que yo puedo trabajar con él. Puedo ponerle filtros, puedo poner la autosuma, puedo ordenarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo un rango de datos. No tiene las características de una tabla. Entonces, ahora vamos a ver qué es una tabla. ¿Por qué estoy clasificándolo? ¿Por qué estoy siendo tan clasista? Diciendo que esto es totalmente diferente a una tabla. Ya van a ver por qué. Entonces, olvidémonos de esto. Esto después lo vamos a convertir en una tabla de la siguiente manera. Vamos. Bueno, miremos la diapositiva. Aquí está. Esta diapositiva se la voy a pasar al final a los que se queden. ¿Ok? Entonces, tablas de Excel. Vamos a ver qué son. Entonces, las tablas de Excel son un conjunto especial. Es un objeto especial que tiene características y propiedades específicas. ¿Ok? ¿Cómo inserto una tabla? Es fácil. Vean, vamos a hacerlo. Aquí les dejo escritos los pasos, pero lo vamos a hacer práctico. Entonces, no es necesario que yo seleccione todo el rango de datos. Si ustedes se fijan, si bajamos, ahí vamos a pasar como dos minutos bajando. Porque una gran cantidad de datos. Podemos hacerlo con Control en la tecla de abajo y llegamos automáticamente al final. Esos son accesos directos que miramos en el curso. Son cuántos archivos, cuántos registros. A esto les llamamos registro o tupla. Vamos a hablar acerca de tablas. Entonces, vamos a utilizar una jerga de bases de datos, por así decirlo. Porque cuando nosotros convertimos esto en una tabla, vamos a trabajar en realidad con bases de datos. Entonces, en bases de datos a esto se le dice tupla o se le dice registro. Ok. Vamos a decir registro. Lo más general. Hay 300. ¿Cuánto es? 3,337 registros. Ok. Con Control la fecha de abajo, la dirección al abajo. Yo me fui directamente hasta el último registro. Ok. Entonces, esto que ustedes ven acá, todavía es un rango de datos. No lo he convertido a tabla. Lo voy a convertir a tabla de la siguiente manera. Doy clic dentro del rango y toco Control Q o Control T. ¿De acuerdo? Control Q o Control T. Listo. Entonces, él me acaba de detectar automáticamente cuáles son los límites del rango de datos. Y me está diciendo que si yo creo, que si yo quiero crear una tabla. Me está diciendo que si la tabla tiene encabezado. ¿Cuáles serían los encabezados? La primera fila. Entonces, yo le voy a marcar. Eso ya está marcado automáticamente. Solo voy a verificar que sí esté marcado. Y le voy a dar clic en aceptar. Ok. Entonces, ahora sí. Ya evolucionó. A los que se acuerdan de Pokémon. Ya una tabla evolucionada. Entonces, se acaba de convertir en un objeto específico para Excel con características diferentes a la de los rangos de datos. Ok. Ya es pro, por así decirlo. Todavía no he llegado a hacer este lo último, pero sí ya es algo más avanzado que un rango de datos. Ok. Entonces, ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Aparte de los filtros. Porque los filtros yo se los pude haber puesto en un rango de datos. Pude haberlo hecho mucho más parecido a esto. O mucho más bonito. Pero seguiría siendo un rango de datos. Porque este objeto tiene características específicas. Lo repito mucho para que no se le olvide que hay una gran diferencia. Por ejemplo, esto, esta tabla, tiene un nombre. Ok. Este nombre yo se lo puedo cambiar. Voy a ponerle BD, de base de datos. Solo se lo cambio ahí. Si ustedes se fijan, cuando yo le di clic a la tabla, apareció una nueva cinta de opciones llamada diseño de tabla. Aquí están la mayoría de sus propiedades. Entonces, donde dice nombre de la tabla, yo le puedo poner un nombre personalizado. En este caso le puse BD. Le pongo BD y le doy Enter. Ya ese nombre ya quedó guardado. Esta tabla ahora se llama BD. Todo este conjunto, hasta el registro 3336. Ahora se llama BD. Ok. Entonces, esto que ustedes ven acá, ahora sí, ya es lo mismo que nosotros obtuvimos cuando utilizamos Power Query para jalarnos la tabla que estaba en Internet a nuestro archivo de Excel. Ahora sí, los dos ya son los mismos. Si ustedes hicieron lo mismo que yo hice, entonces ahora estamos todos en el mismo lugar, con la misma configuración. Ok. Tenemos una tabla acá. Revisemos si la cantidad de registros son los mismos. Yo creo que tenía más registros en Internet. No, 3337. Ah, pues sí. Son los mismos. Listo. Entonces, a este no le hemos cambiado el nombre. Todavía se llama de esta manera. Vamos a ponerle BD como lo tenía en el otro libro de Excel. Los documentos en Excel se llaman libros. Ok. Entonces, ahora sí, ya se llama BD. Es una de sus propiedades el nombre. Miremos qué otras propiedades tiene. Cuáles son los elementos de una tabla. Primero que todo, tiene fila de encabezado, ¿verdad? Como tal. Por ejemplo, en un rango de datos, yo no tenía fila de encabezados. Tenía una primera fila, pero Excel no la identificaba como una fila de encabezados. ¿Por qué lo digo? Porque en esta tabla, Excel no la va a tomar en cuenta. Porque ella sabe que es una fila de encabezados. Miren lo que pasa cuando yo la pierdo de vista. Fíjense aquí arriba. Fíjense ahí arriba. Ahí está. Ella se mezcló con los identificadores de la columna. Porque Excel la está detectando como una fila de encabezados. Entonces, para que yo siempre sepa en qué columna estoy, él está haciendo eso. ¿De acuerdo? ¿Qué otras características tiene? Tiene filas con bandas. ¿Qué significa eso? Que tiene filas con bandas. Que tiene cada uno de los registros. Registro de por medio. Con una banda que lo identifica. Esto para ayudarme a localizar con mayor rapidez los datos. ¿Ok? Esto también se le pudo haber puesto. Se le pudo haber puesto este formato al rango de datos. Pero todavía no la hubiese convertido en tabla hasta que yo le diera la orden. ¿Ok? ¿Qué más tiene? Tiene columnas calculadas. ¿Qué significa eso de columnas calculadas? Bueno. Vamos a hacer un ejemplo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo quiero. Bueno, este es el precio de cada producto. Si ustedes se fijan. Si analizamos. Estas son marcas de vehículos. Estas son fechas. Pero esto, ¿Por qué no me aparece en formato de fecha? Lo acabo de decir. Porque no tiene formato de fecha. Entonces le vamos a poner formato de fecha. Eso lo hacemos simplemente dando clic a la columna. Y aquí nosotros le ponemos fecha corta o fecha larga según lo que necesitemos. De otra fecha por acá. Sí, aquí está. Igual vamos a hacer el mismo procedimiento. Fecha corta. Listo. Ahora sí ya tenemos bien formateado nuestros datos. Ahora vamos a hacer una columna calculada. Entonces vamos a insertar una columna aquí en medio. Porque vamos a calcular el IVA de este precio. ¿Ok? Entonces vamos a insertar una columna por ahí. Aquí le voy a poner IVA. ¿Y cuánto es el IVA? Es el precio por 15%. ¿Ok? Entonces miremos lo que va a pasar. Hay algo que tienen las tablas que se llaman referencias estructuradas. ¿Ok? ¿Quién recuerda cómo se llamaba esta tabla? A ver, quien me lo ponga ahí por el chat, por favor. A mí se me olvidó. ¿Cómo es que le pusimos a esta tabla? A ver si están acá todavía. Ya se fueron. Hay premio. Hay premio. Pede. Excelente. Muchas gracias. Ya me recordó ahí Sol. Excelente. Andrés. Que bárbaro. Entonces BD. Mira lo que va a pasar. Voy a escribir BD. Se me acaba de aparecer aquí. Vean. Dentro de la lista de fórmulas. Voy a hacer de cuenta que la mayoría ya tiene por lo menos algún contacto con Excel. ¿Ok? Entonces este tema que estoy abordando es un poquito al final de Excel básico y a principios de Excel intermedio. Entonces no me puedo detener tanto. Voy a utilizar un lenguaje donde estoy suponiendo que ustedes tienen conocimiento básico. En el curso iniciamos desde cero. Entonces me aparece aquí dentro de la lista de fórmulas el nombre de la base de datos. Yo toco la tecla Tab y puedo poner un corchete. Un corchete. Un corchete o paréntesis cuadrados. Si en su país le dicen de diferente manera puede compartirlo por ahí. Entonces un corchete o paréntesis cuadrados y pongo el campo. A esto le vamos a llamar campo. Cada columna de una tabla se llama campo. La fila se llama registro y la columna se llama campo. ¿Ok? Entonces voy a poner el campo precio. Entonces ahí lo estoy poniendo. Campo precio. Cierro mi corchete. Y listo. Voy a dar Enter. Entonces automáticamente se auto calculó en cada fila esa misma operación. Se heredó. Podríamos decir. Ah, pero solo le puse. No le puse nada más. Eso yo lo quiero multiplicar. Lo quiero multiplicar por 15%. Entonces voy a poner por 15%. Ahí está. Miren, se acaba de actualizar todo. Entonces acabo de obtener el 15% de los 3337 registros. Solo haciendo esa operación en la primer, en el primer registro. Pude haberlo hecho en cualquiera y se copia en la T+. Ok. Entonces a eso se refiere con que tiene columnas autocalculadas. Esta columna se autocalculó. También otro elemento que tienen. Después vamos a atendernos en eso de las referencias estructuradas. No se preocupen. Otro elemento que tienen son las filas de totales. Entonces yo aquí debajo. Vean esto. Qué interesante que está. Voy a ir hasta la última. Hasta el último registro. Aquí. Entonces aquí al final. Vean. Aquí yo puedo hacer lo siguiente. Puedo darle clic a la tabla. Y decirle. En diseño de tabla. Aquí. Esto no lo tiene la. El rango de datos. Aquí en diseño de tablas. Le voy a decir que quiero fila de totales. Aquí. Ok. Entonces me acaba de aparecer esta fila. ¿Qué puedo hacer con ella? Puedo calcular una suma. Ok. Por ejemplo. Aquí suma. Ahí lo tengo. ¿Por qué me aparece así? Porque no me alcanza. Entonces voy a hacer más ancha esta columna para poder ver el total. Ahí está ese total. Vean. Voy a calcularlo aquí de nuevo. Suma. Pero ustedes me dirán. También se puede hacer con autosuma. En un rango de datos. Vamos a hacerlo al rango de datos. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a convertir esto. Vamos a regresarlo. Vamos a retrocederle. Vamos a retroceder su evolución. Y la vamos a convertir en un rango de datos nuevamente. Ok. Me estaba preguntando. ¿En serio? ¿En serio quieres hacer esto? ¿Convertir esto en un rango de datos mortal, común y corriente? Sí. Lo queremos hacer. Ok. Aquí está. Entonces vamos a tomar como ejemplo estos 10 registros para que lo miremos más claro. Aquí lo tenemos. Voy a calcular el total de esto aquí con una autosuma. Por ejemplo. A ver. Vamos a seleccionarlo. Y vamos a ponerle un autosuma. Aquí está. Este es el total. Ahora vean lo que pasaría en otra hoja si yo en vez de tener una tabla acá, fuese una tabla, una tabla de Excel. Entonces acá. ¿Verdad? Una tabla ahora y yo le voy a poner fila de totales. Ok. Aquí quiero la suma. Ok. Listo. La misma cantidad. Es cierto. Pero observemos esto. Pero observemos esto. Por ejemplo. Yo quisiera ocultar a todos los KIA. No eliminarlo. Sino ocultarlo. Vean ese total de ahí. Entonces oculto ese KIA. Oculto ese KIA. Miren qué procedimiento más. Cansado. Oculto ese KIA. Sin embargo, al ocultar todos los KIA, el total sigue siendo el mismo. Entonces, si alguien mira esta tabla y hace esta suma, no le va a dar esta cantidad. Sin embargo, en una tabla. Miren qué fácil. Es componer eso. Entonces yo le digo aquí que quiero quitar a los KIA. Ya no están. Y automáticamente esta fórmula cambia. Porque es una función subtotal. Ok. Esa la estudiamos en el curso. Tiene ciertas ventajas. Es muy simple de utilizar y muy versátil. Entonces, él solo me está sumando o autosumando lo que está a la vista. Lo que está oculto no lo toma en cuenta. Ok. Entonces, esa es otra de las ventajas de las tablas sobre los rangos de datos. Y regresemos a nuestra super tabla de acá. Ok. Ahora, el controlador, controlador de tamaño. ¿Qué significa eso? Que yo aquí tengo un límite. Miren, este límite yo lo puedo mover y puedo incluir más rango o más registros a mi base de datos. Ok. Con solo mover este controlador de tamaño. ¿De acuerdo? Puedo incluir o excluir elementos. Por ejemplo, de esta manera. Como está detectando que no es lógico, entonces aquí me está dando un error de valor. Porque dejé por fuera estos datos que están acá. Vamos a volver a incluirlo. A ver, ahí lo tenemos. Y todo esto es como quedaron por fuera. Entonces me está dando ese error. Y lo vamos a eliminar para que no lo tengamos ahí. Porque se ve feo. Listo. Ok. Eso es una tabla. Perfecto. Espero que estemos bien hasta acá. Y vamos a terminar esto de las tablas. Hablando acerca de las referencias estructuradas. Las referencias estructuradas me permiten acceder rápidamente a contenido de la tabla. Entonces, por ejemplo, yo quiero contar cuántos registros hay. ¿Qué campo utilizaría para contar eso? ¿Cuántos registros hay? A ver. ¿Qué campo utilizaría? Utilizaría la referencia, ¿verdad? Que sería como mi identificador si estuviese hablando de una tabla de bases de datos. Entonces, al contar esto, yo podría saber cuántos registros tengo. Entonces, miren cómo lo vamos a contar utilizando las referencias estructuradas. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento. La tabla se llama BD. Y dentro de BD hay un campo que se llama referencia, ¿verdad? Pongo referencia y listo. Entonces, le estoy diciendo, contame las referencias. Ahí está. Me la pone en formato de fecha porque está dentro de esta columna de fecha. Yo le voy a decir que me lo ponga en formato general. Ahí está. Ahí está. Entonces, tengo, he contado, no he copiado este valor, sino que he contado que hay 3337 registros. Si yo elimino uno, entonces ahí está. Se ha actualizado a 3336. Utilizando su referencia. Entonces, me ayuda a tener más control de lo que yo estoy utilizando. De los valores que yo estoy utilizando de esta tabla. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esa es una referencia estructural. Por aquí tenemos otro ejemplo. Se utiliza el nombre de la tabla como referencia principal y como argumento dentro de los corchetes. Se le pasa la columna o el campo que voy a utilizar. ¿Listo? Entonces, esto es, estos son los elementos de una tabla, de una tabla de Excel. Ahora vamos a pasar a la evolución de esto. Las tablas dinámicas. ¿Ok? Hay mucha gente que le huye, como decimos acá en mi país. Y no sé si les conté que soy de Nicaragua. Un saludo a mis paisanos que me están viendo por aquí. Entonces, por ejemplo, en mi país, mucha gente huye o no le gusta utilizar todas las dinámicas. Las ven muy complicadas. Prefieren hacer sus conteos con fórmulas o a manos. Pero hay una manera muy fácil, muy sencilla de aprender a utilizarlas de la manera correcta. ¿Ok? Por ejemplo, saludos Andrés. Las tablas dinámicas, esta es su principal función. La principal función es reducir grandes cantidades de datos. ¿Ok? Por ejemplo, si yo les muestro la tabla BD, la que hemos venido utilizando. Ustedes no me pueden dar ninguna conclusión acerca de los datos que aparecen acá. Porque son tres mil datos. Solo que seamos un genio, tengamos vista fotográfica o algo así. Podríamos hacer lo que estoy haciendo y poder dar una conclusión al final. Porque son demasiados datos. Entonces, no es sencillo analizarlos. Para resumir esos datos, para poderlos presentar, por ejemplo, a una audiencia, a mi jefe que me está pidiendo algún resumen o algún informe. Entonces, yo tengo que utilizar tablas dinámicas. ¿Ok? Entonces, miren qué fácil es utilizar las tablas dinámicas. Simplemente, voy a irme a otra hoja para no tenerlo todo mezclado. Y voy a escribir. Voy a darle la orden de que aquí, en este punto, puede ser cualquier punto. Pero aquí, en este punto, yo quiero insertar una tabla dinámica. Entonces, le voy a decir insertar. Y aquí selecciono tabla dinámica. Ahora, ¿Cómo se llama mi tabla de origen? Se llama BD. Y listo, ¿Ya? Tocó aceptar. Y listo. He insertado una tabla dinámica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿Qué significa todo esto? No le he dado forma todavía. Tengo ahí la base. Tengo la orden de que aquí va a haber una tabla dinámica. Pero no le he dado forma. Entonces, aquí esta es la parte que a algunos le tienen miedo. Pero vamos a ver qué fácil que es. Para poder insertar o utilizar correctamente una tabla dinámica, usted tiene que saber cuáles son las partes que la conforman. ¿Ok? Entonces, vamos a estudiar cuáles son las partes que la conforman. Por acá, tenemos ya una tabla dinámica formada. Acá, nosotros tenemos lo que esté en rojo. Eso correspondería a las filas. ¿Ok? Generalmente son campos con información cualitativa. O sea, que no sean números. Generalmente. Cada quien toma la decisión de cómo quiere formar su tabla. Dependiendo de lo que se le solicite. Lo que está en verde serían las columnas. Entonces, por ejemplo, acá aparece femenino masculino. Como esa información yo lo tengo en el campo sexo. Acá. Entonces, este campo es el que yo agarré y lo arrastré y lo solté en columnas. ¿De acuerdo? Como yo quería tener las nacionalidades. Acá yo agarré nacionalidades y las puse en filas. ¿De acuerdo? Pero, ¿Cuáles son los datos que yo quiero tener en la región amarilla? ¿Cuáles son los valores que yo quiero mostrar? Entonces, aquí los tenemos. Son las ventas. En este caso. Entonces, yo agarré ventas y las puse en valores. Entonces, estos son los datos que se pusieron en esta área de la tabla. Ya lo demás. Esto es una fila total. Esto se puede quitar o poner. Esta también son totales de fila. Se pueden quitar o poner. Y queda un espacio vacío llamado filtros. ¿Los filtros qué son? Los filtros es otra fila que aparece aquí arriba. Que me permite. Esta palabra tienen que aprender. Será segmentar la información. Segmentar la información significa decidir qué información quiero mostrar. Y cuál quiero ocultar. Entonces, si yo sé que a mi jefe le voy a presentar este información que tiene que ver con el estado civil de las personas. Yo pongo estado civil acá y en la presentación yo le voy a poder decir quítame a los casados o quítame a los solteros. Solo déjame a los divorciados, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, para eso se utilizan los filtros. Estas son las tres partes principales. Las filas, columnas y valores. Una vez sabiendo eso, ya resulta mucho más fácil crear una tabla dinámica. Entonces, como nosotros habíamos analizado, nuestra base de datos era de alquiler y venta de vehículos. Y tenemos estos campos. Tenemos la referencia que el ID, la fecha de alta, la marca. Yo sé que voy a filtrar por marca. Voy a decidir posteriormente cuáles les quiero mostrar y cualquier no. Y cuál no. Entonces, ¿a dónde tengo que arrastrar marca? ¿A cuál de estas cuatro casillas? Yo en medio de mi presentación voy a decir estos son los datos de KIA. Mira, estos son los datos de Mazda. Entonces, ¿a cuál de las cuatro casillas tengo que arrastrar marca? Lua dice que a filtro. A ver quién más. Salud, se fueron. Premio, premio. Filtro, Kaylin. A ver, por aquí alguien que me convenza. Hay dos personas que dicen filtro, pero con una tercera tal vez ya estaría convencido. ¿Para dónde tengo que arrastrar marca? Correcto, Sol. Muchas gracias. Lo tengo que arrastrar a filtros. Excelente. Entonces, agarro marca y la pongo en filtro. Perfecto. Ahora, yo quiero en mi tabla. Fíjense. Después va a ser sorpresa, Lua. No se preocupe. Suprema y se lo tenemos listo. Entonces, yo quiero en las filas, quiero tener, por ejemplo, que me diga venta y alquiler. Voy a dibujar mi tabla y después ustedes me dicen dónde tengo que poner cada valor. Entonces, quiero tener venta o alquiler. Quiero tener también aquí arriba las provincias. Aquí quiero tener las provincias. Y aquí quiero tener los precios. Ok. Aquí adentro quiero tener los precios. Ok. Entonces, esta información de venta y alquiler la tengo en tipo. ¿A dónde tengo que arrastrar tipo para poder tenerla acá? ¿A dónde lo arrastro? A fila, dice Kaylin. Filtro, dice Andrés. ¿Alguien más? A ver, estamos 50-50. Fila. Necesito tres para convencerme, recuerden. Venta y alquiler en fila. Correcto. Entonces, el tipo que es venta y alquiler lo voy a arrastrar y lo voy a poner en filas. Ahí están, miren. Voy a borrar esos caravatos que dicen. Aquí está venta y alquiler. Ok. Aquí arriba dije que necesitaba las provincias. Entonces, ¿a dónde? ¿A dónde arrastro las provincias? A columna, dice por ahí Lua. Columna, sol. Uno más para convencerme. Carolina, gracias. A columnas. Ok. Entonces, voy a arrastrar las provincias. Vamos a ver si es cierto. A columnas. Excelente. Muy bien. Lo van haciendo. Excelente. Perfecto. Ahora, yo quiero tener aquí adentro los precios. Los precios. Entonces, Lua dice que a valores. Sol, a valores. A valores. Excelente. Todo a valores. Ahora, uno más. Una configuración más. A ver. Quiero tener. Vamos a ver si hay otra cualitativa. Ya no hay otra cualitativa. Ok. Entonces, si yo además o en vez de tener los precios acá, quiero tener el IVA. ¿A dónde lo arrastro? Quiero quitar el precio y tener el IVA. Entonces, obviamente, lo voy a arrastrar aquí a valores. ¿Verdad? Y este lo saco. ¿Se fijaron cómo lo saqué? Solo lo arrastré hacia afuera. Miren. Y ya se sale. Entonces, puedo tener el IVA por ahí. ¿Cuáles son algunas de las cosas que puedo hacer o las configuraciones que yo puedo realizar en una tabla dinámica? Todas esas configuraciones yo las tengo por acá. Ok. Desde acá puedo hacer un análisis, por ejemplo. Puedo insertar un gráfico dinámico o un slicer. O segmentador de datos. No sé cómo los conocerán en su país. Aquí lo conocemos como slicer o segmentador de datos. Hay dos tipos de segmentadores de datos. Uno de fecha y uno de variables cualitativas. Entonces, vamos a insertar cada uno de ellos. Vamos a comenzar con los slicers. Los slicers me ayudan a filtrar la información. Son parecidos a este filtro que está aquí arriba. Aquí arriba, perdón. Marcas. Por ejemplo, si yo quiero ver la información de los KIAs. Solo marco KIAs y lo voy a aceptar. Solo KIAs se me están presentando. Solo Mazda. O puedo seleccionar varios. Por ejemplo, KIA, Mazda y Suzuki. Solo esos tres se están tomando en cuenta para calcular las operaciones acá. Ok, pero un segmentador de datos es más gráfico. Es más visual. Es un botón, por así decirlo. Vamos a insertarlo. Entonces, doy clic en mi tabla dinámica. Y aquí en donde dice analizar tabla dinámica, yo le pongo insertar segmentación de datos. Ok. Entonces, cuál quiero, qué variable o qué campo quiero utilizar para mi segmentación. Por ejemplo, la marca. Vamos a ver, vamos a poner marca en filtro y marca en segmentador de datos. Y vamos a ver la diferencia. Este es un segmentador de datos. ¿Vean? Entonces, yo puedo seleccionar acá gráficamente qué valores quiero observar en mi resumen. Por ejemplo, esos tres valores. Con la tecla control, yo puedo seleccionar valores que estén separados. De esta manera. ¿De acuerdo? A esto, yo lo puedo configurar, lo puedo conectar con más tablas a la vez. Le puedo cambiar los colores y otras configuraciones más. Ok. Ahora vamos a insertar un segmentador de datos, pero que tenga que ver con las fechas. Entonces, vamos a insertar una escala de tiempo. Ok. Con la escala de tiempo, solo se pueden utilizar variables que contengan información de fecha, como esta dos. Entonces, voy a ver fecha de venta y doy clic en aceptar. Listo. Este es un segmentador de fechas. Ok. Un segmentador de tiempo. Una escala de tiempo. Entonces, desde acá, con este control, yo podría seleccionar cuáles valores en determinado rango de datos quiero presentar. Por ejemplo, estos tres meses. Junio, julio, agosto. Ahí está. Junio, agosto del 2007. No hay nada. No hay ningún valor. Vamos a ver. En estas tres marcas, por lo menos, no hay ningún valor. Vamos a ver. Entonces, yo aquí, yo voy controlando. Puedo cambiar aquí de años, de meses a años, por ejemplo. Ahora sí, vamos a tener un poco más de datos por ahí. O sea, que en el 2007 no hubo venta. Vean. En el 2006, ya sí hubo esta cantidad, pero si yo lo dejo en el 2007 nada más, hubo menor venta. Si yo lo pongo en meses, hay algunos meses del 2007 que no tuvieron. Por ejemplo, ese mes, ese mes, vean, no tuvo venta. Desde julio a diciembre del 2007 no hubieron ventas. Bueno, entonces hay otra cierta gama de configuraciones que se pueden hacer también en estas, en estos slicers o segmentadores de tiempo. Por ejemplo, ponerle colores, algún branding, se le puede crear incluso un nuevo estilo y conectar con varios informes a la vez. Por ejemplo, con varias tablas dinámicas o con varios gráficos dinámicos. Para finalizar, vamos a insertar un gráfico dinámico. Es sencillo. Solo damos clic a la tabla dinámica y aquí en analizar siempre, aquí aparece gráfico dinámico. Entonces, dependiendo de la tabla, yo puedo utilizar uno u otro gráfico, ¿verdad? No es que siempre pueda utilizar un gráfico de circular o de pastel. No es que siempre, cuando yo quiera, puedo utilizar un gráfico de barra, sino que cada uno de ellos tiene un objetivo específico. Por ejemplo, el de líneas es para ver cómo una variable se va comportando en el tiempo. El de circular es para ver qué segmento de todo el conjunto es más grande que otro segmento. Por ejemplo, de un todo, de un 100%. Entonces, nosotros en el curso miramos esto, qué gráfico puede utilizar, en qué situación. Y de esa manera estamos realizando un mejor informe. Generalmente, esta información va hacia algo que se llama dashboard, que es una hoja principal en donde está un resumen de la información más importante de la empresa. Por ejemplo, que tiene controles y tiene el branding de la empresa, el logotipo, los colores. Todo eso lo aprendemos a hacer en el curso completo. En este caso, como es un ejemplo, vamos a insertar un gráfico de columnas, que es el que me recomendaba Excel. Y aquí lo tenemos. Yo a este gráfico de columnas puedo tratarlo como un gráfico común y corriente que sea dinámico. No le quita ninguna de sus propiedades básicas. Entonces, yo puedo cambiarle, por ejemplo, su fondo o los colores de sus barras, el tamaño, la letra y todo lo que yo necesite cambiarle a su configuración. Ok. Ya se nos ha acabado el tiempo, chicos. Creo que logramos abarcar, aunque sea rápidamente, cada uno de los temas. Aquí en la presentación les dejo la información un poco más detallada acerca de gráficos dinámicos, por ejemplo. Y estas son las conclusiones. Cada uno de los elementos que nosotros estudiamos tiene su utilidad, pero no todo lo puedes convertir a tabla. Aquí me faltó la palabra convertir a tabla. Ok. Hay rangos de datos específicos que yo puedo utilizar como tabla. No, no cualquier cosa la puedo convertir en una tabla. Las tablas tienen propiedades diferentes, propiedades especiales que los rangos de datos y las tablas dinámicas no tienen. Si conozco las partes, esto es muy importante. Si conozco las partes de una tabla dinámica, me será mucho más fácil utilizarlas. Ok. Mucho más fácil crear una. Ese es el detalle. Como dice Cantinflas, conocer las partes de la tabla dinámica. Y para finalizar, para los que hicieron la presentación, se la voy a estar compartiendo en unos segundos a través del chat. Y para finalizar, para los que hicieron la presentación, se la voy a estar compartiendo en unos segundos a través de la tabla dinámica. Gracias. 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 Gracias.